La verdad que me acuerdo del primer año, la emoción de vernos ahí en los carteles, de vernos rodeados de todos los artistas que vienen cada año aquí a Starlight y poder ir encadenando año tras año y vernos seguir viéndonos ahí cada verano, la verdad que es un sueño y bueno, ya el año pasado para mí fue el mejor concierto de todos los que hemos dado en Starlight, esperemos que este lo pueda superar todavía. Bueno, sí, yo creo que han hecho una cosa de la esfera, de Las Vegas y un sistema revolucionario de sonido que ya la estaban implantando el año pasado y ahora ya está como asentado y bueno, sabemos que aquí esto es un sinónimo de calidad también, o sea, que los conciertos que aquí se dan y con la calidad de artistas que vienen, pues el sonido va a ser muy bueno, la energía que traemos buenísima también, un concierto especial porque además creo que es el concierto más largo que quedamos en la gira, hemos añadido canciones, bueno, va a haber sorpresas, cosas que la gente no espera y con muchas ganas de empezar ya. Bueno, hemos preparado una parte acústica que no solemos hacer y como dice Guli, hemos añadido algunas canciones que no tocamos normalmente, que son canciones que le gustan mucho a la gente pero que nosotros, pues por elegir el set, siempre tienes que dejar cosas fuera y esta vez las hemos incluido yo creo para hacer una noche especial. Como no es un concierto cualquiera, pues el concierto que nosotros vamos a dar no es el cualquiera que hacemos en toda la gira. Sí, sí, y creo que es el público, lo ve, al final cuando nos ve riéndonos y disfrutando. Hay días también que no te escuchas tan bien y que el concierto no funciona del todo pero aún así yo creo que siempre intentamos darlo todo y que la gente lo que note es una cercanía y eso, que al final nosotros somos colegas tocando canciones que es lo que quieren ver y yo creo que por eso se sienten un poco identificados. Guión, una cámara solo y nosotros, nada, hacer el plan que haría cualquiera, ¿no? Ir a un supermercado, comprar la bebida, la comida, hacer una barbacoa, tocar la guitarra, bañarnos en la piscina y disfrutar. La verdad que muy bien, pero es verdad que no entramos con buen pie con ellos pues por tonterías. Al final coincidimos en una gira que hacía los 40 y estábamos ahí los dos grupos y bueno, no nos hablábamos, pasaban y pues mira, no sé qué opinarían ellos de nosotros, nosotros pues no había buena sintonía, pero cuando nos conocimos al final ves que los prejuicios y esas cosas son absurdos, somos gente de edades parecidas con una misma pasión que es la música y que nos encanta disfrutar y ahora pues grandes amigos la verdad, sin duda. A ver, el tipo pone cada uno en su sitio y como dice Willy, nos parecemos mucho a ellos, nos llevamos muy bien y tampoco es que nunca hubiera un enfrentamiento con ellos, simplemente no nos dimos la oportunidad de conocernos y eso que se está hablando es hace a lo mejor 8 o 9 años y pues eso, los últimos 3 o 4 años ellos acabaron viendo algún concierto nuestro y luego pues salimos, nos tomamos algo con ellos y les gustó mucho y no sé, pues yo creo que hicimos un poco las paces y a raíz de eso pues lo que más sentido tenía era hacer una canción juntos, entonces pues es lo que acabó saliendo. Nada, que os queremos mucho amigos de Marlos. Amigos, hay que hacer una comida pronto y ponernos al día, os queremos. Al final cuando uno compone una canción y amos del piano bar, que es una canción que la compongo pues con 19 años, una cosa así, la dedicas a tus 15 colegas, las fiestas, las aventuras, pero cuando la canción ya trasciende a un punto en el que vayas donde vayas, se ha convertido en un himno que todo el mundo canta, creo que ya los amos se han ampliado y ya es todo el mundo que disfruta de Taburete, todo el mundo que ha querido que entremos en sus vidas y un orgullo, ojalá siga creciendo ese número de amos del piano bar. Sí, ahora volvemos en noviembre y parece que eso, cada año un poquito más viene de gente a vernos, que los conciertos lo que se siente, la energía que nosotros percibimos es que todo el mundo viene a cantarlo como si fuera en España, un poquito menos masivo, pero sí que se ve que Taburete puede llegar algo ahí, nosotros por eso seguimos yendo y al final para nosotros también es un poco un regalo, te vas con los 12 que somos en el equipo de viaje, un mes por ahí, cambiando de país, este año hacemos Costa Rica por primera vez, Miami que nunca hemos hecho, entonces pues es un regalo para nosotros al final estar tocando tus canciones tan lejos de casa y que te las canten y que vengan a los conciertos y poder conocer sitios es brutal. Un autobús que fuimos cruzando de Santiago de Chile a Buenos Aires y el autobusero se cansó de nosotros en Venado Tuerto porque estábamos peleones y nos echó y pasamos ahí una aventura interesante. De esos de, pues ahí del centro de Argentina, ahí por Río Grande y me llegabas a ver hasta todas las paradas que había desde Santiago de Buenos Aires, ya se me han olvidado, pero bueno, una aventura la verdad, sí, la verdad que sí. No todas, hay canciones que son más abstractas, canciones que hablan más de momentos, de sentimientos, pero hay otras como esa que son pues anécdotas que has vivido y pues las reflejas en la canción. Una cosa que siempre decimos que creo que queremos que tenemos el mejor trabajo del mundo, o sea, de verdad nos encanta, a ver, los conciertos yo creo que es nuestro fuerte, pero cuando grabamos un disco y lo escuchamos nos seguimos emocionando como cuando hicimos las primeras canciones, cuando estamos de viaje en la furgoneta también estamos de risa, aunque estemos cansados, no sé, tenemos una gran familia con la que viajamos todo el rato y eso, tenemos un trabajo que es como una suerte, o sea, ojalá dure para siempre, es lo que un poco decimos, lo que hay que intentar es que esto que dure bastantes años porque nos encanta, o sea, de verdad es un trabajo soñado. Es un sueño, sí, es que es verdad que hasta horas de furgoneta y tal, que al final acabas cansado, pero cuando tienes un ambiente tan bueno en el grupo y estás descojonado de la risa todo el día haciendo tonterías y tal, lo hace muy llevadero, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia también entre un grupo y a lo mejor tener una carrera de artista en solitario, creo que esto gana cualquiera, o sea, porque ese ambiente es, vamos, insustituible. Un disco en mayo entero, ya lo tenemos grabado y están a punto de enviarnos la masterización, o sea, las mezclas ya están terminadas, así que... Ahora planificar el lanzamiento del sexto disco, sexto disco en diez años, que creo que es un ritmo muy bueno y sobre todo que no es un disco más, es que creo que realmente, aunque se suele decir, y todos los artistas siempre dicen que el último es el mejor, pero creo que es un pedazo de disco y bueno, con ganas de sacar ya la primera canción del disco para que la gente lo conozca y con ganas de cantar canciones nuevas en directo, que eso siempre te da un extra. El primer We Think, los primeros grandes conciertos, es la primera vez que salimos a Latinoamérica, eso fue acojonante, pero que después de nueve años sigan las cosas como están y la gente, esa pasión por nuestra música, el éxito real es ese, el mantenerse ahí. A todos nuestros amigos de Starlight Occident, octavo año consecutivo que estamos aquí, esperemos que sea el mejor de todos y que lo disfrutéis, ojalá muchos años más con vosotros, os queremos.